El sistema de guerra electrónica ruso Krasuka S-4 es una pesadilla para las tropas enemigas. Los militares rusos hablaron de las capacidades del sistema de guerra electrónica Krasuka S-4 para derrotar al enemigo en la zona de la operación militar especial. Los militares rusos de la unidad de guerra radioelectrónica del distrito militar central suprimieron los medios radioelectrónicos del enemigo durante una operación de combate con el sistema de guerra electrónica Krasuka S-4. El sistema de guerra electrónica escaneó el espacio aéreo para detectar y clasificar objetos aéreos. Cuando se identificó al enemigo, los militares rusos suprimieron su estación de radar de a bordo, radar, perteneciente a un avión de reconocimiento de tipo aeroplano. Como resultado de la estrecha colaboración con los sistemas de defensa antiaérea, hemos detectado objetivos de la clase de aviones y drones que entran en nuestras frecuencias. En el curso de nuestro trabajo, incluso si la aeronave está volando a baja altura, la obligamos a ganar altura, como resultado de lo cual se vuelve vulnerable a los sistemas de defensa aérea, explicaron los principios de trabajo del operador de la estación de interferencia Krasuka S-4 con el indicativo de llamada Iris. Krasuka S-4 es un complejo que suprime los medios radioelectrónicos del enemigo a bordo de la aeronave enemiga. Después de su supresión, el enemigo es incapaz de llevar a cabo un reconocimiento activo por radar, realizar bombardeos de precisión y causar daños activos, dijo el comandante de la compañía de interferencia radioeléctrica con indicativo Glucar. El principio de acción es que el enemigo realiza el reconocimiento por la estación de radar de a bordo, que está en el avión, nosotros creamos interferencias activas, después de lo cual el enemigo es incapaz de ver en su radar, lo que está apuntando y lo que quiere atacar, añadió. Las características tácticas y técnicas del sistema Krasuka S-4 permiten detectar y seguir todo tipo de objetivos aéreos, incluidos los que se mueven a baja altura. Los dispositivos de antena mástil del complejo funcionan en cualquier dirección y se elevan en cualquier ángulo. Esto permite transmitir señales de radio sin restricciones de azimut y ángulo de posición. Por lo tanto, las unidades de los sistemas de guerra electrónica son capaces de contrarrestar eficazmente al enemigo y garantizar la seguridad del espacio aéreo suprimiendo sus instalaciones de radar, explicó el Ministerio de Defensa. El 9 de junio, las fuerzas del orden de la región de Zaporizhia informaron de que las fuerzas rusas de guerra electrónica habían inmovilizado tres drones ucranianos que transportaban municiones PG-7L y volaban en dirección a la central nuclear de Zaporizhia. Tras el aterrizaje forzoso, los drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron examinados por especialistas en explosivos. El 7 de mayo, el gobernador de Sebastopol, Mikhail Razbozayev, declaró que las fuerzas de defensa antiaérea y las unidades de guerra electrónica repelieron un ataque de drones ucranianos por la noche. Según él, ningún objeto de la ciudad resultó dañado. Canal.